No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas Luma vasalle, luma vasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Tú no eres buena mujer Tú no eres buena Tú no me sabes querer Ni te da pena Que hago yo contigo pa' que riñas tanto Tú eres mi castigo, tú eres mi quebranto No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas Luma vasalle, luma vasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Tú no me quieres mujer Tú no me quieres Tú no me sabes querer Porque tú eres Luma que se crece puesta en la ventana Desde que anochece hasta la mañana No me riña, no me riña No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas Luma vasalle, luma vasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Tú vas a darme al lugar A una ruina Sé que voy a acabar Por la esquina Y estas cuatro niñas de mi matrimonio Me dicen llorando que eres un demonio No me riña, no me riña No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas Luma vasalle, luma vasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas No me riña, no me riña Que pueden enterarse nuestras cuatro niñas Luma vasalle, luma vasalle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle No me riña, no me riña Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Que cojo el caminito y tiro pa' la calle Gracias.